Música ¡Suscríbete al canal! 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 2, 2, 3 No, no. ¿Puedes hacer un freito? Sí. ¿Tambas un freito? ¿Tambas dos freitos? No, no. No, no. ¿Eso es un legal? ¿Eso es un freito? ¿Eso es un freito? Sí. ¡Vamos! 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 ¡Ave, no va a comer! ¡Ball va a comer! ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!